A continuación en la siguiente nota, Bercovich te muestra las nuevas mamparas que tienen para ofrecerte, no te la pierdas. Buenas tardes, bienvenidos a Bercovich Amador Lucero, mi nombre es Wilfredo Meneses y la idea es hoy mostrarles la incorporación de nuevos productos. En este caso vamos a hablar de las mamparas de marca Shower, lo interesante de esto es que no solamente son mamparas sino también son soluciones integrales para el baño, debido a la gran variedad de oportunidades que tenemos cuando contamos con un receptáculo o con una bañera para hacer algún cerramiento, tenemos posibilidad de incorporar estos productos al baño, darle esa solución integral que necesitamos para el baño. Tenemos mamparas para bañeras o hidromasajes con una altura de 1.50 y después también tenemos para el receptáculo. Lo bueno de este tipo de mamparas es todo industria nacional con excelentes diseños, distintos modelos, la posibilidad de incorporarlo en el baño de acuerdo a las medidas que tengamos nosotros en el baño. Esto es a medida, es a pedido y lo bueno es que nos da la posibilidad de jugar con distintas posibilidades a la hora de definir algo para el baño o para la mampara. Contamos con box de duchas, con aperturas, distintos tipos de aperturas, paños fijos, paños corredizos, plegadizos también, la posibilidad cuando tenemos acotado las medidas en el baño. Y bueno, este tipo de mampara la posibilidad que nos da es que la podemos armar de acuerdo a nuestro gusto. Tenemos parantes de tipo de acero inoxidable, después tenemos la posibilidad de usar también, hay un estilo de mamparas que vienen con una perfilería que puede ser pintado en blanco, gris o negro, también anonizado, la posibilidad de que los vidrios puedan ser incolores, puedan tener algún arenado. La empresa es Shower, incorporamos este nuevo proveedor a nuestro surtido, lo puede encontrar en nuestro showroom. Acá en Amador Lucero tenemos cuatro estilos de soluciones integrales distintas para que uno pueda ver qué tipo de material es con el que contamos. También estos están disponibles en los otros showrooms de la 24 de septiembre también. Y bueno, más que nada, informarles de este nuevo producto que vamos a empezar a contar, ya lo tenemos expuesto acá en nuestro showroom, y la posibilidad de poder comenzar a trabajar con ellos. De acuerdo a la solicitud que ustedes tengan, es interesante que traigan las medidas para que podamos armarle esta solución integral para el baño. Acá nuestros asesores lo van a ayudar a elegir la mejor opción para su baño. La idea en el baño es aislar un poco el agua, entonces esto nos da la posibilidad de diseñar de acuerdo al baño que tenemos, o si vamos a diseñar un baño, contar con este producto dentro de nuestras posibilidades. Para cerrar, los esperamos por nuestro showroom de Vercovit de Amador Lucero, o 24 de septiembre o Asunción, y como siempre mostrándoles este nuevo producto que les va a venir muy bien para el baño. Muchas gracias. Y así llegamos al final de este programa, si te gusta el diseño y la arquitectura tanto como a nosotros. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo, 22 horas por Canal 12 de CCC y en cada una de sus repeticiones diarias. También nos podés encontrar en Facebook y en YouTube a través de nuestro canal Estilo Propio TV. Muchísimas gracias, Cera. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.